La Secretaría de Educación Departamental inició la búsqueda de más de mil estudiantes que desde que inició la pandemia del COVID-19 no aparecen recibiendo sus clases virtuales o los trabajos por los docentes. Desde la Mesa de Emergencias, liderada por la Secretaría de Educación Departamental, hemos detectado que hay más de 1.100 estudiantes de los cuales no se tiene conocimiento desde el inicio de la pandemia. Entonces, con los directivos docentes, con la Mesa de Emergencias donde están las ONG y pues con toda la población que los medios de comunicación queremos empezar a buscar pues dónde están estos estudiantes porque los padres de familia no se han reportado. Y lo que sí sabemos es que las instituciones educativas han dado todas las estrategias para que ellos tengan el acceso a la institución. Además, las medidas de restricción pues ya se han minimizado también y la verdad pues estamos en el mes de septiembre, es lo preocupante, nos quedan dos meses para finalizar el calendario académico y vamos a empezar a tener dificultades porque cuando ya se den cuenta que efectivamente el estudiante no aprobó el año por su ausencia, entonces ahí es donde van a empezar a aparecer. El Secretario de Educación Departamental de Arauca, William Arevalo, hizo la invitación a padres de familias y estudiantes para que se acerquen a las instituciones educativas. Queríamos hacer la invitación para que desde ya que todavía estamos a tiempo y nos quedan dos meses para finalizar, que empiecen los papás a reportarse en las instituciones, a buscar cuál es el trabajo, qué es lo que tienen que hacer los estudiantes, las actividades para poder resolver ese problema o si no, de lo contrario, tendríamos que declararlos como desertores ya finalizando el año porque si no, pues no aparecen, no hay manera de saber dónde se encuentran. El jefe de la cartera de educación del departamento de Arauca dijo que aparecen matriculados, pero no aparecen recibiendo las respectivas clases virtuales. Pues sabemos que no son, por eso sabemos que son posibles desertores porque la documentación reposa en los archivos de las instituciones educativas, pero no tenemos, en las actividades académicas, los docentes lo reportan como que no asisten o no participan en ninguna. Entonces, ahí es la preocupación porque de todas maneras la actividad académica es la que refleja en últimas la participación de la comunidad con las instituciones. El funcionario manifestó que los estudiantes o padres de familias deben de reportarse en los colegios que fueron matriculados. Debe acercarse a la institución educativa, allá siempre habrá algún personal, está el rector o el directivo docente, el coordinador o lo que, dependiendo cómo se organizen, también allá de acuerdo a las medidas que se toman y preguntar, y por lo menos preguntar por el estado académico de su hijo o de su hija y reportar la situación particular que haya tenido para que también de acuerdo a eso se le tenga en cuenta y se le pueda ayudar a hacer el refuerzo y a que cumpla con las actividades académicas. Si los padres de familia o alumnos no se reportan, se declararán de sectores en el sistema educativo de esta región del país y el año lo perderían.